Bueno gente, bienvenidos a un nuevo episodio más de Minecraft, hoy en el día de hoy vamos a intentar seguir bajando para abajo Vamos a hacer Esto, ¿no? Vamos a intentar hacer ahora mismo Las antorchas Tengo muchos palos, necesito carbón ahora mismo, ¿no? ¿Qué tengo acá? Carbón, uno, dos Y vamos a hacer antorchas y vamos a ir para ese lado que les mostré en el episodio anterior Que hay algo que me llama mucho la atención Que no sé qué es Y quiero verlo con ustedes, ¿eh? Miren esto, vean Vean esto, miren Vamos para acá, esto ya lo conocemos Ya es el lugar Que ya lo conocemos y tal La tierra, la tierra donde la tengo Esto es tierra Para que no me invadan los Todas las cosas No me entran al lugar Acá a la izquierda es el lugar Venimos por acá, gente Miren, vean esto No sé qué es acá Miren Venimos por acá Esto es el agua Y ayer Había como una especie de luz ahí ¿Será el final de la cueva? Encontramos una especie de camino más fácil para salir y entrar a la cueva Tal vez sí, tal vez no A la mierda Está bombardeando acá Pero vamos a localizarlo bien No, allá hay agua Vamos a entrar de nuevo para acá Tranquilos Tengo mucha comida Sobre Cuidado, bro Cuidado, bro Que esto Me puede sacar vida Vamos a hacer esto rápidamente Acá, ¿no? Y acá ponemos rápidamente esto La tierra Excelente ¿Ves? Y ya acá directamente podemos ir Por acá Venimos por acá Esto lo sacamos Mirá, hierro en bruto Hierro en brutito Tengo en total 5 entorchas para poner No me quiero Equivocar Ni morir Así que perdonad gente Si no hablo tanto Allá hay lava Donde hay lava Debería haber oro Más hierro en bruto Este camino hay que hacerlo Pero Los próximos dos episodios Hay que hacer esto Porque esto Es la clave Es la clave esto ¿Ves? ¿Ves? Mirá lo que hay ahí abajo Gente Araña Y ahí está el final de la mina Que ya hay más Es decir Y ahí está el agua O sea Encontramos La mina bien Ya hacía falta esto Pero bueno En los próximos episodios Vamos a intentar Hacer un camino Por acá gente Y caminar Lo más seguro Posible ¿Si? Porque necesitamos Ahora mismo Seguridad para ir Más a ese lado Que ustedes vieron Ese lado puede ser La clave De De esto De la serie ¿No? Entonces necesitamos Ahora mismo Seguir haciendo Este camino Entonces es una Gansada Entonces es una Gansada Gente Pero bueno Hay que hacer Estas cosas Si o si Acá vamos a empezar A sacar esto Pero tengo Suficiente Material Como para hacerlo Esto me deja Lo que de Si me deja No Esto no Así que bueno Vamos a hacer Videos largos Estos los que vienen Ahora Pero gente Al descubrir esto Nos va a dar La posibilidad De seguir Ampliando esto ¿No? Al encontrar Este camino Y al encontrar Eso ahí Puede ser La clave Y vamos a estar Más seguros Ese lado Es la clave Para todo Vemos por acá Y vamos a sacar Todo este material Que tenemos acá Que es un montón Gente Esto es un montón Esto es un montón De material Que hay acá Mira Hay que ver Para qué sirve Este material Pero nos viene bien O sea Sé que la mesa De crafteo Te dice Qué cosas Se puede hacer Y tal Pero Podemos hacer Cosas chidas Acá La cantidad De cosas Mira La cantidad De material Que hay De este Es brutal Nunca he visto Tanto O sea Nunca he visto Tanto Bueno Mira Nosotros Para subir A la superficie Está allá Es que la superficie Está En este lado Esto es la La tierra firme Podría decirse Acá Vamos Esto Vamos Por acá Sí Acá Nos debíamos Un poquitito Acá Acá Está El lugar ¿Ves? Este es El lugar Para ir Esto Tenemos Que sacarlo Excelente Esto Sacamos Acá Ponemos Esto Acá Momentariamente Esto También Esto Lo sacamos Ya sé Que es una Cansada Gente Lo que hago Pero A mí Me gusta Como yo Siempre Lo digo Y ustedes Lo saben Bien Asegurarme Algo Asegurarme Algo En el sentido De ir Al lugar Seguro Vamos a ir Para este Lado Así Excelente Muy bien Excelente Acá Cerramos Esto Acá Metemos Lo que tengamos A mano Cualquier Tipo De material Lo que si Tengo Muchos Materiales Grava Diorita Todo eso Está movido Por aquí ¿Sabes lo que se me ocurre? Esto se va a caer un montón Ya está Hay que seguir rompiendo la mina Hay que dejar el camino más prolijo posible Lo que si Carbón Tengo de sobra Me parece Así que eso No me No me está preocupando Ahorita mismo Si no diría Uff Estamos jodidos Pero no Estamos bien Tengo un montón de material Como para Para extraer aquí Para hacer cosas Así que eso No me No me preocupa Para nada Hasta antorchas Que la vamos a distribuir De la mejor forma Ahora Que ya sabemos Que es Para ahí Para ahí está el centro O el corazón De la mina Entonces Al estar El El centro De la mina En ese lado Ya sabemos Para donde tenemos que ir Para acá No tiene mucha lógica Que digamos Para acá no tiene mucha lógica Que digamos Es que tiene más sentido Ir para estos pagos O sea Para estos lados Que para el otro Sacamos este material Este Para la mano Vete acá Pertete acá bro Pertete acá Dale Vene acá Acá, acá, acá Acá Y aquí Aquí bro Vení Vení bro Eso Ya está Ya me he comido Mira Ya no quedé acá abajo Ya está Ahorita Me ha quedado la vida Ese pavo Acá no hay nada Recuerden esto 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 lo sacamos Este también Ah Acá no se puede costear Por esto Mira Ahora sí Por aquí Y acá Acá se dobla el camino ¿Cuánto tomamos el video? Con 12 minutos Perfecto Lo que sé es tener cuidado con el pico Porque estoy gastando el pico al pedo En cosas de este estilo Así que lo que más me convendría Para la serie Y tal Tener un palo extra Barato De material básico Creo que es lo más rentable Eso Bueno Por acá vamos nosotros seguros Acá se dobla el camino Acá el camino Acá va el camino Acá debería ir el camino así Acá baja Esto deberíamos sacarlo ¿Ves? Acá Esto Hacemos así Acá la subida Ahí Entonces Perfecto Acá subimos Nuevo Excelente Acá nosotros Circulamos por lo que sería El túnel Este Esto lo sacamos Esto también Venimos por acá Y tenemos que seguir Ampliando esto para allá Si seguimos Descargando Así como estamos Ahora mismo Llegamos más rápido El tema No se vamos a botar El palo de la MRD Pero bueno No me la puedo creer Gente No me la puedo creer No me la puedo creer Lo que acabo de encontrar acá No me la puedo creer Lo que acabo de encontrar acá En serio Increíble ¿Dónde estaba? Increíble ¿Dónde estaba, gente? O sea, acá cerramos esto No, es que de verdad, gente Yo te soy sincero No pensé que me iba a encontrar Oro hoy Yo dije Bueno Por acá tenemos un poco más Para escarbar Y ya después se me rompe el pico Ahí Esto acá Bueno No está tan mal Lo que pasó ahí Me gustaría que no me exploten Las cosas en la cara Pero bueno No me voy a quejar Si me despeja un poco la mina Mejor, ¿no? Ojo Que voy a bajar A ver si puedo bajar Oro, mira Oro Y lava No, la mina encontré Mira, mira, mira Gente Mira lo que hay ahí abajo Culeado ¿Por qué hay río de rayos? Y kide Entonces Esto es como El final de la mina Este es el final de la mina Bueno Bueno Gente Vamos a subir ahora mismo Vamos a subir a la superficie Y ya terminamos el episodio por hoy ¿No? Pero vamos a matar a este creeper Hay que prepararse bien para esto Porque va a ser muy difícil Por acá, ¿no? Sí Ahí Esto lo encerramos Esto lo dejamos acá Ah, lo que hay que tener Ahí tiene mucho cuidado con esto Es nada más que lo cerramos bien, ¿eh? Y acá Vamos a dejar esto acá Para que nos acordemos Que acá tenemos que bajar, ¿eh? Así que bueno, gente Episodio terminado Muchas cosas vamos a descubrir en los próximos días Videos largos van a ser los que vienen Pero Va a estar chido Va a estar chido Va a estar chido Ya por lo menos hicimos bastante hoy Así que me conformo con eso Tenemos mucho material Muchas cosas para hacer Tendríamos que Nada más y nada menos que saquear una cama Tener una cama para Para subir acá O sea, para dejar acá abajo Y dormir acá en la mina Así lo tengo que subir y bajar constantemente Y pues Un montón de cosas más, ¿no? Son cosas, digamos Media boludas Pero Nos ayudan bastante Para aliviar los Los tráficos que tenemos Pues mira Es esto lo que tenemos que hacer De la mina Si ponemos una cama acá arriba Ya está Ya está llenando Hay una tormenta recta Y va arriba No, me intoxicaron No, me intoxicaron bro Voy a morir No tengo pico, boludo No, me mataron Me mataron Me mataron No me la puedo creer No me la puedo creer Me mató la bruja Me mató la bruja No me la puedo creer Boludo El tema no tengo nada Para bajar ahora mismo Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Un charpato, boludo No tengo nada para Para romper ese material de la mina Vamos rápido Tenemos cinco minutos Vamos a crecer los árboles Vamos a crecer los árboles Vamos a crecer los árboles Que pusimos Vamos rápido gente Recuperamos las cositas Subimos Esperemos que no se haya Anchoreado nada Esperemos Por acá Por acá Acá Ahí están mis cosas Listo Perros Creo que no me falta nada Creo que no me falta nada Sí, el oro Boludo Ahí está El oro No, no Otra vez tú No me rompas las guardas Listo Ahí está No me rompas la bola Mío Puede ser que me hayan matado Pero Gente Ya sabemos Donde morimos Y al saber Donde morimos Tenemos unas cosas Mucho más rápidas Para agarrar Ah, no morimos Pantalones Esto acá Esto aquí El menú se me acaba En 10 segundos Ah, deberíamos dejar ¿Sabes dónde? Acá tenía comida Tenía que recoger Esto que está acá Que era el material Que me gustaba Esto lo ponemos acá Esto lo dejamos Ah, lo dejamos acá Son 14 Ah, lo subimos Mejor Vamos a subir A la superficie Gente Así podemos Dejar en la cama La del episodio Por ahí Y hay que bajar Una cama Acá abajo Si o si Hay que bajar Una cama Si o si Y abajo Porque mirá Que temo De subir Gente Es un montón Eh, sí Hay que mover La cama Mirá que lindo Cómo quedó Lo de la mina Esta Qué cheto ¿No? Ahora sí Uy, mirá un creeper Boludo No me ha dejado No me ha dejado En serio Bueno Me ha sacado Entonces lo ponemos En cosita Y no me ha dejado Dormir Pico de piedra Esto es lo que hay que tener Como palo secundario Por si pasa Por si pasa algo 25 pepas De oro 27 de Ahí está Y de cobre Mirá Bien Bien Hasta ahí No ha explotado Como Como quería Bueno Se nos achicó un poco La casa Pero mejor Ahora sí Gente Terminemos el episodio Por acá Tres de totales Y nos vemos Mañana Porque la verdad Que Si se ponen a ver Y tal No estuvo tan mal Pudimos hacer Bastantes cositas Así que eso está Positivo ¿No vemos gente? Gracias a todos Chau chau